Soy puro crema, soy un campeón Vamos al estadio, los cremas juegan hoy Con toda la porra los vamos a apoyar Al salir al campo comienza la emoción Suenan los cuetillos y grita la ultra sur Soy puro crema, soy un campeón Soy puro crema, soy un campeón Es el primer tiempo, ya corre el balón La tocan los albos buscando el primer gol Se corre por banda, pase a profundidad Viene el primer centro, cabeza, soy el gol Soy puro crema, soy un campeón Soy puro crema, soy un campeón Al segundo tiempo la porra grita más Hay buenas jugadas buscando otro gol Hay un contragolpe, avanza el campeón Sale otro centro, chilena y otro gol Soy puro crema, soy un campeón 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 Soy puro crema, soy un campeón